Si supieras cuántas noches te he esperado Si miraras lo que hay en mi corazón No tendría que explicarte demasiado Porque todo ya está escrito entre los dos Si escucharas las palabras que no digo Si miraras mis ojos estrenos Está buena la canción, ¿qué pasa con la canción? No tendría que esperar a ningún lado Se le dice a Sissi hace más de 20 años Y si te animaras a reír un poco más Y si te animaras a cantar vas a reír Yo te diría que ya sos igual a mí Y que todo lo que soy Lo que queda por vivir es para ti Si supieras cuántas veces te he soñado Si me dieras el amor que te pedí Yo te juro que me quedaré a tu lado Y ya nunca más te dejaré partir Y si te animaras a reír un poco más Y si te animaras a cantar vas a reír Yo te diría que ya sos igual a mí Y que todo lo que soy Lo que queda por vivir es para ti Si supieras cuántas veces te he soñado Aplausos Gracias.